muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy como siempre les voy a traer y les voy a explicar un poquito de lo que vamos a ir a este haciendo lo que le vamos a poner en el evento chicos nos van a salir los tres personajes de manera escalada con lo cual nos saldrá primero un oceanidad que es la más complicada en el sentido de que para hacerle daño y ahorrar tiempo ahí nos entra el geo bishop y por último nos vendrá el samurai el cual cada uno de ellos tendrá aquí nos dan un pool de condiciones que vamos a poner o que nos ponen para que obtengamos cuatro mil 350 puntos inclusive de hecho si alguno de los eventos anteriores existe menos puntos aquí en este evento podemos compensarlo de una manera un poquito más viable por así decirlo vale bien en este caso chicos vamos a hacer 480 vamos a seguir el mismo ritmo que hemos seguido 480 aquí nos cambian el tiempo porque son tres monstruos 480 segundos 25 por ciento de vida esto de aquí no lo tocamos recuerden que esto no nos afecta a los personajes aquí le vamos a quitar este daño a lo ni de viento vale no se lo pongan porque el lo ni de viento pega muy duro a la hora de hacer la combinación con hielo que pega muy duro y te puede inclusive aguantar a los dos de los personajes o inclusive a todo el equipo cada vez que tire esta habilidad si no le pones a benito con la recarga de vida vale así que ojito con esto le bajamos también a lo ni espanachín este que está aquí porque son los últimos que van a salir normalmente en su evento si se los pondría pero en este no porque ya llega tu equipo un poquito golpeado y en este caso como yo metí tres monys pues es más complicado de hacerlo vale como reto personal puse los tres ocasiones aquí le bajamos no es necesario ponerle el máximo daño a la oceanidad lo pueden hacer si quieren más puntos pero yo no lo recomiendo con 80 está subiendo vale la resistencia en el caso del equipo que yo llevo le quito la física porque casi no meto daño físico algo cuando ajustado se le quita como se llama cuando ajustado se le quita él el power el power spike cuando activa su vez pero en este caso probablemente esté cambiando a fisher esté cambiando a está como se llama ganjo y benito vale con lo cual casi no voy a estar pegando como tal resistencia física pero creo y piro si vale no le aumentamos el daño del personaje aquí reducimos la protección de escudo usted puede llevarla si quiere puede cambiarlo por otro hay muchas variedades en este evento así que usted puede darse el lujo de escoger y cambiar a su gusto dependiendo el equipo yo quito la protección de escudo porque prácticamente no llevamos ningún escudo vale aquí le añadimos uno ni máscara malévola hay que denotar chicos que de este evento el lónima máscara malévola no es necesario que se mate en este caso aquí nos menciona yo pensé que tenían que matar los tres juntos por eso me fui un poquito de las cabas y las primeras veces que lo intenté pues me mataron precisamente porque estaba buscando matar los tres dice si no derrotas consecutivamente en poco tiempo a lo ni es para el team solitario y escarcha viento solitario y escarcha veloz el primero que derrote es revivirá vale en este caso con el de agua y el de el de viento hay que matarlos perdón el de agua y el de hielo hay que matarlos juntos y el o ni máscara malévola no pasa nada ese o ni se puede quedar en el campo efectivamente como lo hagan en el vídeo y pues prácticamente no hay que matarlo al principio o lo matas al principio lo matas después pero al de viento y al de al de hielo si hay que matarlo juntos vale de aquí abajito en esta parte nos dan algún otro punto yo no recomiendo poner el 75 por ciento de la vida porque de por sí ya son difíciles para bajarlos así inclusive normal teniéndole más vida pues es peor todavía vale no aumentamos la regeneración de vida de los animales hidropónicos ni creamos aves rapaces ni ardillas ni creamos dos zonas de aguas amargas por lo cual básicamente le reducimos todo el daño posible que nos puede hacer en el campo total a la oceanidad vale los animales hidromecánicos invocan una oceanidad invocada por los años siempre genera una bomba también se lo quitamos esto nos servía tuvírselo en el evento de oceanidad pero aquí no nos hace falta puesto que queremos quitarla lo más rápido posible de oceanidad sin que nos dé problemas nos permite hacer el mayor daño y por último reducimos el número de torrentes de aguas con los que evitar el daño básicamente nos quedamos a uno no es necesario porque como ya vimos en los eventos anteriores ponemos el ulti de benito en el piso y automáticamente podemos recibir el daño que sea y no vamos a morir a excepción de los honi tengan cuidado que los honi si te pueden guanchotear a los personajes de nivel bajo si te sacan uno o dos segundos fuera del ulti de benito así que tenga mucho cuidado tenemos 4350 puntos suficientes para pasar el evento vale les muestro el equipo que vamos a llevar en este caso disfrutado que ya sabemos que llevamos la consonancia piro de eso también no lo había dicho en los otros eventos casi siempre llevo la consonancia piro pero a veces no se puede vale tenemos ajustado el arma de pase batalla tenemos sus set ya y tenemos el porcentaje del cual hay perdón hace daño vale estamos ajustado vemos a gang you que ya también habíamos visto anteriormente pero si nos la muestro ya aquí está el último acorde aquí están los artefactos que lleva y estos son los atributos que lleva 25 112 130 de recargar vale tenemos por el otro lado a fisher que está la estoy llevando con el set que me gusta y muestro aquí por favor 59 90 132 está bastante bien lleva el arma del pase de batalla para que pueda agarrar ese 25 por ciento no realmente porque ofrezca algo más este daño vale sino porque me quedo por cortito con el ser que estoy llevando bien el set que estoy llevando chicos son dos piezas del conjunto jugador hay dos piezas del conjunto de furia trueno con lo cual tenemos daño en la habilidad elemental que en este caso de sos y furia del trueno para abono de daño eléctrico para que cuando estivemos a voz de manera normal hagamos el suficiente daño para que podamos maximizar la extremidad perdón para que podamos maximizar el daño de sobrecargues o per conductor o electrocargados no recuerdo cuál de ellas es pero bueno que se entiende que es básicamente para incrementar el daño eléctrico vale y haga mucho daño mientras os está en el campo y ella no está por último nuestro siempre fiel benito que ya sabemos que lleva nivel 90 arma 90 y nivel 90 y lleva el set de perdón y lleva el set de ritual de nobleza recuerden que este benito no está hecho para hacer daño es un benito para recarga y básicamente está hecho para que pueda curar rápidamente y tener su ulti de la misma manera y bueno vamos a darle al evento espero les guste chicos vamos a ver vamos para allá bien chicos estando aquí recomendamos rápidamente que no piensen que va a ser como los otros eventos aquí en este caso yo he debilitado mucho oceanidad porque es el personaje más molesto a la hora de que se tiene que estar moviendo hay que andarlo siguiendo por todo el cochino mapa y a la hora de pegarle de los personajes físicos es muy difícil que le peguemos por lo tanto le he reducido todo lo que se le ha podido a la cianidad todo lo que se le ha podido a los oni y todo lo que se le ha podido a geovishar con lo cual tratamos de dejarlo lo más pocho posible a cada uno de ellos con la menos cantidad de vida para matarlo lo más rápido posible y que no tengamos ningún problema consulte aún así como recomendación tengan cuidado que aún bajándole todo ese daño si es posible que les maten me han matado por ejemplo se han ido una vez y me ha matado geovishar algún personaje inclusive en el room que van a ver me matan por ejemplo a pitcher creo que dos veces o una no recuerdo exactamente y hay que tener mucho cuidado traten de que si van a usar benito que no se les muera lo principal es que tengan lo más rápido posible el último nito para estarse curando o algún personaje que les permita curarse durante el evento sin que mueran dentro de la curación vale así que bueno chicos por mi parte les dejo el vídeo espero les guste cortense bien echen muchas ganas y vámonos al vídeo muy bien chicos vamos a comenzar tranquilamente aquí con gustado vamos a esperar a pegar la oceanidad esperamos a que baje el tantito la oceanidad le pegamos aquí pegamos esto aquí necesitamos todo lo que teníamos que quitarle para acá le pegamos a este hombrecito de aquí le pegamos esto aquí le pegamos a dar todo lo que teníamos que darle vale cambiamos a ajustado ardilla asquerosa ven aquí se despedida a nuestro joder no pasa nada aprovechamos a recargar rápidamente aquí no se trata tanto de hacer daño chicos sino que tengamos el abulti venito disponible para cada jefe vale de ser posible la de los otros jefes por ejemplo no nos salió la de jutao ni la de esta muchacha lo cual no tiene sentido que peleemos con ella vale bueno que tengamos la de ahí sí ahí sí ahí sí porque le vamos a estar dando la mayor cantidad de daño esa punta a mi me salió mal la de no se me cuento no se me cuento no se me cuento Tengo un problema porque otra vez lo mismo me lleva a la brigada. Tengo que usar la cosa el problema es que necesito cargar a Benito, eso me va a retrasar gente. Así, cargando a Benito. Aquí nos da tiempo en Jovichard. Vamos a empezar sin nada de habilidades. Ahora estamos un poco jodidos. Vamos a hacer lo mejor en plano. Vamos a tratar de pelearle de lado, chicos. Siempre. Ya. Casi siempre de lado. Siempre tratando de activar a Benito. Guardamos una ulti precisamente para eso. Para que no nos pegue el... ¡A Benito! Un pre-heladito, gente, como buen muchacho. Ahí le hacemos también nuestra vuelta de Gustavo. Hacemos una pequeña rotación para recargar. Guardamos esa ulti porque no la necesitamos todavía. Tratemos de llegar a los samuráis con el máximo de vida. Porque como son tres los que metí, es complicado. Como reto personal le metí tres. Pero precisamente podemos meterle hasta dos nada más. Tranquilamente. La regado yo. Vamos a Benito ya. Porque si se muere Benito, se nos acabó la fiesta, ¿vale? Recuerden que en este caso mis Oni tienen el triple de vida. Tienen un problema, ¿vale? Porque tengo que matarlos a los tres al mismo tiempo. Con lo cual tengo que estar pendiente de... ¡Ah, su vida! ¡Cuidado! Lo agarro a... Eso es un problema que nos sale luego con estos Oni. No pasa nada. Le resignimos rápidamente. Vamos con el de Viento. El de Viento siempre es el que recibe más, gente. Así cojito con él, ¿eh? Vale, ahí nos tiramos al Viento. Ahí pasó un problema. Le agarro desprevenido. Bueno, tiramos a dos Ah, eso se tenían que matar solo El Oni se dejaba solo, ah, no sabía yo Bueno, pues ahí está chicos el desafío 4.350, se pueden sacar más puntos Pero esto es lo mínimo que requieren Para pasar el evento Espero les haya gustado Les haya servido esta guía Está muy completo el evento El equipo que acabo de hacer es un poquito Pues llamémoslo No tan random, pero es el equipo que necesitaba Porque necesitaba fuerza a Pichet y a Ganyu Para matar al Oceanida Que ya ven, de por si es muy, 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 muy molesta No me he fijado cuánto tiempo he hecho Pero creo que me ha sobrado bastante tiempo Así que chicos, espero, les deseo Muchísima suerte en este evento Y no se les olvide que en la parte de arriba del canal Aparecen etiquetitas donde usted puede ver Todos y cada uno de los siete momentos del evento De el Samurai, ¿vale? El Samurai, ¿cómo se llama? Si no va el nombre De la leyenda de la espada errante Con lo cual, pues obviamente te da 30.600 puntos Y con lo cual, pues tendrá hasta el último Poner demasiado esfuerzo, lo mínimo Tendremos todos los premios que nos puedan dar del evento El tercer momento, pensé que nos iban a dar los tres monstruos al mismo tiempo Pero no ha sido así Igual también tenía la opción de hacerlo escalado Como lo ha hecho uno por uno Hasta que llegamos al último Bueno chicos, ahora sí Yo soy Jus, me despido No sé antes de decirles Salvan a su princesa Echale muchas ganas A su estudio Nos vemos la próxima Cuídense y no dejen que nadie les diga Que no pueden lograr lo que quieren Nos vemos Adiós Cuídense en el próximo evento Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!